El presidente López Obrador El presidente López Obrador El presidente López Obrador Lo que nosotros estamos ahora haciendo es convenciendo de que se puede regularizar, ordenar el flujo migratorio. Porque se necesita fuerza de trabajo. No es nada más dispersar fondos, hay que producir en Centroamérica. Porque si no, se dispersan fondos y una cantidad considerable de ese dinero termina en los mercados de Asia. Vamos a que se otorguen visas temporales de trabajo. Primero que se apoye a los pueblos de Centroamérica y que además de eso, que se apliquen programas como el Sembrando Vida, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro. El jefe del Ejecutivo expresó que aquellos políticos de pensamiento conservador expresen abiertamente su ideología para evitar manipulación y adoctrinamientos entre la sociedad. ¿Qué celebro de que estos dirigentes hayan decidido actuar con autenticidad? Es decir, que no opten por la simulación o por la hipocresía. Que ellos digan, somos franquistas, pero no sólo los que se fueron a retratar. Muchos más, hasta los que dijeron, yo no estoy de acuerdo, falsearon. Ese es su pensamiento. Y eso ha existido desde hace mucho tiempo. Pero nada de que se actúe como el yunque, ¿no? Como una asociación secreta. No, fuera máscaras. Salgan del clóset. O sea, ya. Soy fascista. ¿Y qué? El secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario del Ramo, Hugo López-Gatell, explicaron las cifras de medicamentos adquiridos por el gobierno en el extranjero, así como las cifras de contagios y el proceso de vacunación contra COVID-19. Hasta el 27 de agosto habíamos recibido 390 millones 765 mil 701 piezas. Y ayer se agregaron 648 mil 425 piezas más derivadas. Esto de la solicitud de 412 órdenes de suministro generadas en la semana. En total esto nos lleva 391 millones 414 mil 153 piezas recibidas al día de ayer. En cuanto a los medicamentos para el cáncer, se han distribuido 163 claves de medicamentos oncológicos, correspondientes a 2 millones 950 mil 291 piezas. Abrimos la semana epidemiológica 34 de información, cuando estamos en la semana 36, con una reducción de 26%. Hasta el momento no hay evidencia de que la apertura de las escuelas haya repercutido en un incremento de casos de contagios o de casos de importancia. En la vacunación seguimos exitosamente vacunando en todo el territorio nacional, teniendo un ritmo continuo, arriba de 500 mil dosis al día. Tenemos ya en forma acumulativa 87 millones 750 mil 381 dosis aplicadas, que corresponde con casi 60 millones de personas que en México han sido vacunadas. La mayoría con ya el esquema completo están totalmente protegidas. Esto representa 66%, dos terceras partes de la población adulta mexicana están ya protegidas contra el COVID-19. Y por último tenemos el avance en la recepción de vacunas, más de 104 millones de dosis de estos ocho tipos de vacunas, todas seguras, eficaces y de calidad. Y en el calendario vemos que esta semana tendremos un millón 786 mil dosis de vacunas, que incluye un embarque hoy de la vacuna Pfizer. El presidente López Obrador informó sobre el destino de los recursos que se obtendrán por el sorteo de la Lotería Nacional para este 15 de septiembre. Vamos a informar sobre el sorteo de la lotería del día 15 de septiembre. Es muy importante este sorteo y hago un llamado a toda la población, a los que puedan ayudar comprando un cachito, porque lo que obtengamos de este sorteo va a ser para ayudar a los deportistas. La Lotería Nacional llevará a cabo el próximo 15 de septiembre el gran sorteo especial 248. Es nuestro primer sorteo con premios en especie que realiza la lotería. Como bien comentaba el señor presidente, los premios de este sorteo son 22 premios en total, ocho casas habitación, siete departamentos, cinco terrenos, un rancho, y el derecho de uso del palco en el Estadio Azteca. Todos estos ubicados tanto en la Ciudad de México, Baja California, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Sinaloa, Morelos, y Guerrero, respectivamente. En el caso del palco del Estadio Azteca, este se trata de un premio asegurado, ya que en el caso de que el número del billete ganador no se haya vendido, se repetirá el proceso de conformación del número cuantas veces sea necesario. Lo que quiere decir que serán cantadas las veces necesarias para que se obtenga el número de billete vendido que sea el ganador. El jefe del Ejecutivo aseveró que se están atendiendo los llamados ante las inundaciones y el movimiento telúrico con epicentro en el estado de Guerrero. El día de ayer fue un día muy especial de riesgos y también de tristezas porque se padeció del desbordamiento del río Tula y se inundó el centro de Tula por ese desbordamiento y completamente el hospital del Seguro Social. Esto causó la muerte de 17 personas en total, la mayoría por la inundación. Se está atendiendo a los familiares de los que perdió la vida. También, pues ayer, antes de las nueve de la noche, se sintió fuerte el temblor en la Ciudad de México. Estuvo, como se sabe, epicentro en Guerrero, en Acapulco. Afortunadamente, no hay daños mayores. Hasta ahora, una víctima. La encargada de la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Desmintió información falsa difundida por el diario Milenio. Una vez más, CONACYT es objeto de ataques y mentiras. El 5 de septiembre, el diario Milenio publica una nota titulada Médicos dudan de la eficiencia de ventiladores del CONACYT para enfermos de COVID-19. Asegura que en un documento interno de la Secretaría de Salud revela que algunos doctores dudan de la calidad de los respiradores artificiales EGECAT y GATSI desarrollados por CONACYT, supuestamente porque son rudimentarios y que no cuentan con la autorización de COFEPRIS. La información presentada en esta pieza informativa es falsa. Un informe del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del día 6 de septiembre de este año presenta la opinión de al menos cuatro expertos que aseguran que los respiradores artificiales GATSI y EGECAT funcionan correctamente para atender a los pacientes que la requieran. El presidente López Obrador explicó que organismos como el Fonden tuvieron como función desviar recursos del gobierno mexicano. Existían estos organismos como el Fonden, que era un barril sin fondo, porque se utilizaba, que había una emergencia como ahora, lo de Tula. Entonces, había un grupo de proveedores cercanos a la Secretaría de Gobernación. Entonces, esos proveedores vendían sin licitación despensas, cátedres, cobijas, palas, carretillas, todo, 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 a precios elevadísimos. Entonces, se gastaban muchísimo dinero. ¿Qué hicimos? Entregamos apoyos para alimentación en seres domésticos. Construimos vivienda, reconstruimos caminos, puentes, hicimos bordos. Se llevaron a cabo obras de desarrollo urbano en todos los pueblos. Rehabilitamos completamente. Ya se terminó. Funcionarios del gobierno federal explicaron las distintas acciones que se han llevado a cabo para apoyar a la población afectada por inundaciones, así como el censo para entrega de apoyos económicos y en especie. Un total de 12.502 elementos de las tres órdenes de gobierno estuvimos trabajando incansablemente sin parar antes, durante y después del huracán Grace en el estado de Veracruz, en Puebla y en Hidalgo. El restablecimiento de la energía eléctrica de ochocientos sesenta y ocho mil novecientos noventa y seis usuarios por parte de la CFE en las zonas afectadas, que como ya sabemos, el cien por ciento está restablecido. Con agua, con todas las actividades, desde el alertamiento, hasta el desasolven zonas inundadas y el suministro de agua potable. En total fueron censadas ciento un mil novecientas ochenta y tres viviendas pertenecientes a tres mil setecientas tres localidades de ciento cuarenta y nueve municipios de las tres entidades. Conforme a las afectaciones registradas y en cumplimiento a las indicaciones, señor presidente, nos permitimos dar a conocer los apoyos que se entregarán a fin de que las personas damnificadas de Veracruz, Puebla y Hidalgo comiencen cuanto antes su recuperación. Este apoyo va a ser de manera directa, sin intermediario. En sesenta y cuatro mil quinientas trece viviendas de los tres estados se entregará un apoyo único por vivienda de treinta y cinco mil pesos en efectivo, lo cual representa una inversión de dos mil doscientos cincuenta y ocho millones de pesos con el objetivo de que las familias afectadas puedan hacer reparaciones o reconstruir sus casas para volver a la normalidad lo más pronto posible. Para la recuperación de las cosechas o animales, se entregarán cuarenta y siete mil cuatrocientas ochenta y cuatro apoyos de emergentes a productores. Cada uno de estos apoyos será de cuatro mil quinientos pesos en efectivo, así en un total de doscientos catorce mil millones de pesos. En lo que se refiere a despensas del veintiuno de agosto al ocho de septiembre, se han repartido ciento tres mil ciento noventa y dos despensas. La Secretaría de la Defensa, ochenta y siete mil setecientos setenta y ocho. La Secretaría de Marina, quince mil cuatrocientos catorce. Quedan disponibles treinta mil quinientos catorce. Durante los primeros momentos, la primera fase de ayuda a la población, la fase más complicada, la fase de emergencia, se realizaron algunas acciones para atender las necesidades y se entregaron unos paquetes. Estos paquetes fueron proporcionados por el gobierno federal a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Fueron trece mil setecientos treinta y dos paquetes de enseres. Estos paquetes estaban constituidos con láminas, colchonetas, cobertores, agua también, kit de aseo y kit de limpieza. El presidente Andrés Manuel López Obrador rindió un informe detallado sobre la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Nos importa mucho que la gente, que todo el pueblo, sepa que se trata de una gran obra, que tiene tres elementos, que la distinguen. Primero, la calidad de la obra, desde las mejores obras de este tipo que se está realizando en el mundo. Segundo, el tiempo de construcción. Y tercero, el costo, porque no hay corrupción. Estamos hablando de un ahorro de la obra de doscientos veinticinco mil millones de pesos.